Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Sisu y pase lo que pase en estos últimos resultados y en el futuro, yo creo que es la imagen que debe de dar siempre un equipo, un equipo unido, un equipo que sigue confiando en su entrenador, al igual que el entrenador en los jugadores a día de hoy, pues nos hubiese gustado que los resultados fuesen otros, no ha sido así, pero el Madrid siempre vuelve y qué mejor manera que hacerlo de una manera unida, que es la única manera de conseguir los objetivos, en ese sentido seguir trabajando, es la dinámica que nos toca continuar y en ese aspecto los resultados va a ser lo que va a poner todo en su sitio. Te contesto a lo que preguntas y la ironía pues cada uno la coge de la forma que quiere, sí que es cierto que al final es lo que te he dicho, en el fútbol la varita de medir para ciertos jugadores o entrenadores distintas, no pongas nombres que yo no he dicho, pero sí que es cierto que sería muy fácil acabar diciendo que si subas el entrenador hasta final de temporada no habría nunca especulaciones de que un entrenador va a seguir o no, después el fútbol son resultados y al final los entrenadores dependen de eso, pero si estamos todo el día, cada vez que se empata o se pierde un partido hablando de entrenador es incómodo para el club, es incómodo para el entrenador y es incómodo para los jugadores, para la prensa yo entiendo que todo lo que sea noticia y novedad siempre es mucho más interesante, pero desde nuestro punto de vista volver a hablar de entrenadores que pueden pisar el banquillo del Madrid es un día a día que ya pues la verdad que cansa un poco porque en el Madrid ya lo sabemos, porque al final depende de los resultados y bueno yo creo que todos los entrenadores saben eso, nosotros pensamos en ganar, te reitero lo mismo porque no pensamos si Sissu va a seguir o no va a seguir, pensamos en el partido de mañana que es la mayor prioridad que tenemos ahora mismo y ya se verá, para hablar de si el entrenador sale o no sale tendremos tiempo, ojalá no tengamos que volver a hablar y que los resultados sean buenos y que Sissu siga triunfando como lo ha hecho a lo largo de, pero yo creo que después de todo lo que ha hecho por el Madrid merece también un respeto y que cada vez que se empate un partido no se hable del entrenador.